Para la gente del este, márcale pica perras Una vestimenta muy oscura resalta el rol ilegal Sería del muchacho, tu chirrojo, tu calzado El dolor de la rista en su pecho, su padre fue encarcelado Dios bendiga siempre a mi madre, sabe que hemos batallado Avanzando, no me aparto de su lado Pero agacho la cabeza ante nadie, nunca miedo he demostrado El apodo que llevo yo, los ángeles es donde fui creado Esa suerte me tocó, si ya lo asomo yo me brindo Hay gente que no he mencionado, pero agradecido estoy Y a los perros que escucho la dama, no les presto mi atención Siempre una sonrisa pa' la gente que ha sabido tratar Pensativo, lo has mirado, trabajando La vida no te regala nada, todo es sabido ganarlo Madrecita ya no sufras tanto, sé lo mucho que has llorado Aguantado y es difícil superarlo Estoy contigo hasta el final, eso no debes dudarlo Desde el apodo que llevo yo, los ángeles es donde fui creado Esa suerte me tocó, si ya lo asomo yo me brindo Hay gente que no he mencionado, pero agradecido estoy Padre la cárcel no es para siempre, volverás a ver el sol